El alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, ha viajado hasta Bruselas acompañado por los alcaldes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando y Meco, para presentar ante la Comisión Europea el plan de reindustrialización del corredor de Henares. Junto a los alcaldes han viajado los representantes sindicales de comisiones y UGT y los empresarios a través de la Asociación de Empresarios de Henares. Durante la estancia en Bruselas, el grupo de alcaldes ha sido recibido por la comisaria de cohesión, Elisa Ferreira. El viaje ha sido organizado por la europarlamentaria Mónica González, a quien todos los alcaldes han mostrado su agradecimiento en su papel de puente entre los municipios y la Comisión Europea. Los alcaldes, los sindicatos y los empresarios han mantenido reuniones también en el Comité de las Regiones, donde han sido recibidos por Pedro Cervilla y además han mantenido diversas reuniones de trabajo en la representación permanente de España en la Unión Europea. El alcalde azudense ha asegurado que los municipios del Corredor de Henares, tanto los de la Comunidad de Madrid como los de Guadalajara, comparten los mismos objetivos y ha defendido esta iniciativa para reindustrializar la zona, al tiempo que ha pedido al resto de impulsores que se reúnan de manera inmediata para reflexionar y analizar los resultados de los encuentros mantenidos en Bruselas y los pasos que se deben dar desde este momento. José Luis Blanco ha reivindicado el papel de los ayuntamientos en la construcción de Europa y, en relación con el destino de los fondos europeos, ha reclamado que sean generosos de generación económica y activadores de actividad económica. Azuqueca de Henares es el único municipio de esta iniciativa que no pertenece a la Comunidad de Madrid. En este sentido, el alcalde ha señalado que las fronteras no nos separan, más bien nos unen, insistiendo en la idea de la cohesión territorial como herramienta de cooperación entre los municipios. El objetivo es conseguir que el corredor de Henares se transforme en el motor de la economía del área de Madrid, superando las secuelas que aún quedan de la crisis económica.